Todo el mundo te habla de mentores, tienes que tener ese mentor que te ayude, pero muy poca gente está hablando de aliados. Creo que también es súper importante en el mundo de los negocios tener y escoger correctamente a tus aliados que van a subir contigo. Son esos guerreros que también han escogido lidiar batallas empresariales, que son emprendedores y que te van a ayudar no solamente a sacarte limitaciones mentales, sino a compartir experiencias. El camino del emprendedor ya es suficientemente solitario como para no tener gente que también esté a tu lado. En este vídeo te voy a enseñar mis secretos para escoger a estos aliados clave, quiénes son los míos, con quién yo comparto estas ideas y conocimientos de empresa y acabaremos con ciertas conclusiones que te van a ayudar para ya mañana, un consejo además al final que es clave, para hacerte una lista y empezar a contactar a esas personas que te van a ayudar a ti personalmente. Un aliado en el mundo de los negocios básicamente es alguien que tiene tus mismos valores, que tiene un camino parecido al tuyo y que además te desea realmente lo mejor. No confundir un aliado con simplemente un contacto que tienes en el mundo de los negocios. Un aliado es alguien que literalmente cuando te van bien las cosas te va a felicitar y va a querer que vayas todavía más allá. Además es interesante porque a primera vista algunas personas pueden parecer literalmente tu competencia, pero te das cuenta de que eso no es más que una mentalidad de escasez. Si en el mundo de las redes sociales pienso una cosa, que las barreras de entrada han bajado, por lo tanto si en redes sociales ves a alguien que a lo mejor dices oye hace el mismo contenido que yo, puede ser competencia, no voy a decirle nada, pienso una cosa, en redes sociales si alguien hace buen contenido las barreras de entrada ya han bajado. Por lo tanto si alguien está haciendo contenido de valor hacia clientes potenciales que también pueden ser tuyos, tú no vas a poder hacer nada para que esas personas también le sigan a ellos. Por lo tanto, alguien que a primera vista puede ser lo que sería un competidor, te aseguro que si rascas un poco más puedes encontrar a un aliado realmente increíble. En mi caso en particular yo he tenido diferentes aliados que hacen contenido parecido al mío, por ejemplo, Miquel Román es de mis mejores amigos y hacemos contenido similar. Lo que podría parecer competencia para mí es alguien que lo adoro como persona y encima es un aliado empresarial, es alguien con quien comparto conocimiento, compartimos misión, compartimos objetivos. Y aquí te voy a explicar mi secreto para que puedas encontrar estos aliados, para que sepas cómo identificarlos. Hay un experimento muy interesante que hizo Robert Axelrod, básicamente estaba intentando ver cuál era la mejor estrategia para ganar el juego del dilema del prisionero. Esto es un dilema que se usa en teoría de juegos para explicar estrategia. Entonces básicamente el dilema del prisionero funciona así, imagínate que la policía arresta a dos personas que acaban de atracar un banco, les ponen en habitaciones distintas y les dicen lo siguiente, mira, tu compañero está en la otra habitación. Por lo tanto, te voy a hacer a ti una pregunta. ¿Has robado el banco? ¿Sí o no? Ahora bien, a este prisionero le dicen que si él confiesa y su amigo confiesa el crimen, ambos se van a la cárcel ocho años. Ahora bien, a este prisionero también le dicen, si tú confiesas que el crimen lo habéis hecho y el otro miente, tú te salvas cero años, te vas fuera y al otro, por mentir, sabiendo que tú ya has confesado, estará diez años en la cárcel. Ahora, si los dos lo negáis, como no tenemos pruebas suficientes, pues solamente iréis a la cárcel un año. O sea, básicamente la mejor opción es que los dos no digan nada, porque sumados son el menos años posible, solamente se irían conjuntamente dos años a la cárcel. Si uno confiesa y el otro lo niega, uno se va diez años a la cárcel, o sea, el total sumado son diez. Y si ambos confiesan, se van cada uno a la cárcel ocho años. La mejor opción, y este problema se hizo, para ver si alguien podía no cooperar, aunque el conjunto fuera mejor para ambos. La mejor opción sería que los dos no confesasen, solamente van un año a la cárcel y ya está. El problema es que el interés propio de cada uno hace que digan, oye, pues voy a confesar. Entonces Robert Axelrod lo que hizo es, hizo un concurso al mundo entero para que presentasen programas informáticos y que jugasen al dilema del prisionero. Y la idea era que al final, quien ganase era el programa que menos años había acumulado en total. O sea, que jugasen entre todos y el que menos años haya acumulado en total ganaba. Como os digo, y para que quede claro, la mejor opción sería que los dos cooperasen. Pero claro, el interés mutuo de cada uno hace que las estrategias no siempre sean estas. Se presentaron un montón de programas y el que al final acabó ganando fue el que en inglés se llama un programa que hacía Tid for Tat, que básicamente es que la primera jugada siempre era buena, siempre no confesaba, aún pudiendo el otro confesar y ponerle más años a él. Entonces él siempre bueno. Y luego a partir de ahí imitaba exactamente lo que el otro programa estaba haciendo. De esta manera, si confesaba y el otro no confesaba, pues la siguiente lo imitaba. Entonces si el otro volvía a no confesar, lo imitaba. Y así iban acumulando. Pues resulta que cuando jugó contra todos, este programa precisamente fue el que mejor puntuación sacó, el que mejor lo hizo. Porque educaba al otro cuál era la mejor solución. Si el otro decidía volver a jugar bien, y decía, oye, pues yo no confieso esta vez, pues la siguiente yo tampoco confieso. De ahí extrapoló Robert Axelrod una estrategia óptima para cooperar con personas. Y yo es precisamente la que hago. Y los que me conozcáis, si me habéis conocido en persona, siempre a nivel de negocios, mi estrategia es, yo voy a dar lo máximo al principio. Te voy a dar consejos, te voy a dar contactos. Estamos genial, perfecto. Es como esta estrategia de, yo primero voy de buenas, voy bien. Ahora bien, si la respuesta es negativa, si la respuesta es algo que no me gusta, básicamente copio lo que está haciendo. Oye, pues si tú no veo que te estás aprovechando, entonces yo ya freno el dar. Pero hay gente que, por ejemplo, no lo hace. Hay gente que, como ya ha tenido una mala experiencia a nivel de negocios, ya desconfía de todo el mundo. El problema de esto es que se pierden oportunidades de gente maravillosa que está ahí fuera, que sí que son interesantes, que sí que es gente que también va a dar, y esto sumas un montón de puntos, porque al final estamos en un mundo conectado y las sinergias lo son todo. Ahora, por ejemplo, estamos creando aliados muy claves. Hace poco estuve en casa de Víctor Martín en Barcelona y también estuvo David Cantone, que resulta que también es íntimo amigo de Hermo Benito, que yo ya conocía antiguamente de haber quedado con él. Y también vino Laín García Calvo, que es una persona, vamos, los que no lo conozcáis, a nivel de desarrollo personal, ha escrito varios libros con más de 250.000 copias vendidas de uno de ellos. Hace eventos para miles de personas. Y estuvimos todos en su casa compartiendo esto, esas alianzas clave. Para mí es interesante este grupo maestro que te puedas crear para poder pivotar a nivel de conocimiento, estrategias, mismas visiones, futuro, etc. Ya les dije que las próximas las celebraría yo en mis oficinas y están invitados. Y la idea es esto, cuando tengas un grupo así, aprovecha para quedar, para pivotar ideas y no tengas miedo en quedarte nada. Hay gente que viene a estos masterminds y a estos grupos y el problema es que viene con más intención de sacar que de aportar. Y ahí es donde realmente no funciona. Entonces eso, cuando encuentres ese grupo, no tengas miedo a dar y verás como la relación además aumenta muchísimo. Hace poco también conocí a Carlos Muñoz en persona porque fuimos a dar una mentoría conjuntamente en Barcelona, en Hotel W. Y también le dije lo mismo. O sea, yo siempre voy de buena, siempre vamos a dar lo máximo y de ahí vamos a ver qué tipo de sinergias. Fue una persona que de primeras ya me cayó muy bien, hicimos buenas migas, la conferencia, la mentoría para esas 10 personas fue increíble. Y la idea es esto, empezar a crear más sinergias con gente de tu entorno, quien haya ahí fuera que ves como competencia, pero podría ser un aliado realmente súper clave. Y como te he dicho antes, ahora ya para acabar el vídeo te voy a dar esa pepita de oro para que tengas claro cómo puedes estructurarte y encontrar aliados. Para mí es muy importante que tú entiendas que estás sirviendo a tu cliente ahora mismo en un sitio, en un tiempo, con un servicio, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que tienes una agencia de diseño y haces logos y branding para empresas. Pues tú sirves a tu cliente aquí, pero tu cliente antes de llegar a tu contenido o antes de llegar a tu producto ha necesitado otro tipo de contenidos o otro tipo de productos. Por ejemplo, a lo mejor le interesa el tema de cursos de empresa para poder desarrollar más su empresa o le interesa una empresa que le dé servicios para constituir su empresa oficialmente o le interesa alguna empresa de innovación que le pueda ayudar con el desarrollo tecnológico de su producto, etc. Hay muchas empresas o una agencia de marketing. Entonces la idea es que veas quién tiene esas comunidades, quién tiene esas empresas y cómo puedes contactar con ellas y decirle oye, yo me dedico al tema del diseño, tengo este canal de YouTube, contacto a mis clientes a través de redes sociales y esta es mi comunidad, ¿cuál es tu tribu? ¿Te interesaría, oye, compaginar y poder intercambiar ya sea conocimiento, potenciales clientes, etc.? Aquí la idea es buscar quién también está sirviendo a tus mismos tipos de clientes y contactar con ellos y hacer la estrategia de antes. Ir de buenas y luego copiar lo que suceda. Con esta estrategia te ves muy protegido porque tienes límites hasta donde tú puedes llegar a dar pero siempre vas primeras de buenas y si responden bien pues ya creas una buena sinergia y a crecer juntos. Y nada, hasta aquí este vídeo sobre los aliados claves. Ahora te dejaré uno también muy interesante que subí hace poco al canal y este cómo conseguir ganar dinero con las redes sociales y con pocos seguidores. Y nada, suscríbete aquí para ver los mejores vídeos de empresa. Ya sabes que cada domingo los mejores casos empresariales y pásaselo a tus amigos emprendedores que cada vez somos más. Que vaya genial y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.